¡Suscríbete! ¡Chau, hasta luego! ¡Chau, hasta luego! ¡Me espera, Antonio! Voy con vos. ¡Suscríbete! ¡Ayúdame, rápido, por favor! ¡Médico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te vayas! ¡Ayúdame, rápido! ¡Un médico! ¡Una ambulancia! ¡No sé, le dispararon! ¡Un médico! ¡No sé, rápido! ¡Suscríbete! ¡No te vayas! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien, sí! Me sentí como nervioso, se puso. Necesitaría hablar un minuto con vos. ¡Uy, buah! Este, yo me voy a buscar el auto. No, no, pará que yo me voy con vos. No, 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 yo busco el auto y vengo enseguida. Pero, Pipi, yo me voy con vos. Tres, cuidado. Bien, Pipi. Cuidado. El Pipi me gusta más que el otro Pipi que tenías antes. Sabés que tengo muy poco tiempo para hablar con vos. Bueno, si no me hables así, un minuto te estoy pidiendo. ¿Sabés lo que es un minuto? Esto en televisión es mucho. No me hablé de televisión, no estaba hablando de televisión. Estaba hablando de las personas de la vida. ¿Me puedo...? ¿Tenés un minuto para hablar conmigo? Bueno, ok, dale, habla. Tenés el tiempo que él llega acá. Bueno, tenés un minuto vos para disculparte conmigo. Te tenés que disculpar por la escena de celos que me hiciste por lo de tu hermano. Tenés que disculpar. Disculparme, ¿yo por qué me tengo que disculpar con vos? ¿Por qué? Tenés razón. Esperá, me quedan 30 segundos más o menos. Yo acepto las disculpas que me merezco por la escena que me hiciste por lo de tu hermano y ya podemos volver a reiniciar. O sea, vos sos un tipo de esos, pero muy machistas, de los peligrosos, que te gustan que las mujeres se arrodillen a tus pies y te besen, ¿no? No, no. Pero yo no soy eso, no soy esa mujer. No, 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 yo tampoco soy ese hombre. Yo no soy machista ni quiero que te arrodillen. Bueno, ¿qué querés, Molina? Simplemente quiero que me pidas perdón porque la escena de celos me la hiciste vos. Bueno, está bien, está bien, está bien. Fue mi culpa, sí, fue mi culpa. Ah, bien. Yo estuve muy mal. En realidad me siento que soy una boluda, pero no vamos a estar todo el tiempo disculpándonos, Molina. No, vos no sos ninguna boluda. Sabés que sos una orgullosa porque te cuesta pedir disculpas. Muy. Y yo sé que me encargo de curar orgullosas. Ah, ¿sí? Si me das 15 minutos, tomamos un café y te saco el orgullo. No puedo, no tengo tiempo, me voy al canal. 15 minutos. No, no puedo. Bueno, quizás cuando me cure del orgullo. Bueno, ¿cuándo? Esperá, pará, Pipi, pará. No sé, no sé cuándo. Bueno, alguna vez, no me toqués. Bueno, pero alguna vez. Alguna vez, alguna vez. ¿Qué, perro, qué pasa? Viste, y no hice yo, tirame alguna porque algo tengo que estar haciendo con las minas que no, no, no. ¿Por qué decís? Solo que un perro, ¿viste? Son muy pesados, Calito. No, no, no. Son muy pesados, Calito. No, no, no. Son muy pesados, Calito. No, no, no. Buen día. Buen día, Babi, ¿qué haces? ¿Qué haces, Babi? Venme, Calito, ¿le decís a Salomón que me traiga un café, por favor? ¿Cortado? Sí, cortado. Y una lágrima para mí. Justo para ustedes. Una lágrima y un cortado. Sí. ¿Y qué tal, Babi? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Rosario bien, la nena? Rosario bien, sí, sí. Todo en orden. ¿Con Katy qué onda? ¿Con Katy? Fuimos a cenar, nada más. ¿Te llevó a la casa? No, no me llevó a ningún lado. Fuimos a picar algo. Después el postre en la casa, ¿no? Es que no, no hubo ningún postre. ¿Qué te pasa? Todo nada, nada. Quería saber si te había tirado los galgos, si había pasado algo. No, no me tiró los galgos, no. Somos amigos, hace mucho tiempo que somos amigos. Ah, ¿no te vas a esperar todo conmigo, amigos? Le mirás las telas todo el tiempo, ¿qué? Qué amigo, ¿qué amigo, Babi? Sí, le puedo mirar las tetas y ser amigo, ¿no? ¿Te habló de mí? No, no me habló ni de vos, ni de nadie de la redacción, ¿viste? Hablamos de Rosario, de mi hija y de, bueno, de un... No, yo te lo digo porque no, no, no porque me importe a mí, te lo digo por vos, para cuidarte a vos, porque la conozco, conozco cómo es el funcionamiento de ella, ¿viste? Lo que hizo con el Rubiola y con el perro también, ¿viste? ¿Vos sabés por qué hace todo eso, no? Para juguerte a vos. ¿Te lo dijo ella? No, no me dijo nada. Vos estás muerto con Katy, ¿no? Te quiero ayudar. ¿Qué loco vos por acá? Sí, qué loco, ¿viste? No, ¿me viste a buscar a alguien especial? ¿No necesitas un plato para comerte eso, vos? Está lindo, ¿eh? Che, si te gusta algún chico, yo te lo puedo presentar. Eh, mirá, nena, vos y yo terminamos hoy mal, no sé si te acordás, así que no te hagas la buenita. No me estoy haciendo la buenita, estoy tratando de ser... Siempre tenés ese humor, ¿eh? ¡Hola! 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 ¡Rodri, ¿cómo estás? Bien. ¿Eh? ¿Bien, vos? ¿Quiere sandía? No, gracias. La dieta de la sandía. Perdóname, Tlaco, ¿dónde la puedo ubicar a Verónica? Eh, preguntar a Cristina, esa chica de la fotocamia. Muy agradecido. Perdóname, hola. Hola, ¿qué tal? Necesito ubicar a Verónica More. Verónica, sí. En este momento está en una reunión. ¿Pero se le querés esperar? No, 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 ¿sabés qué pasa? No puedo esperarla, es algo muy urgente esto. Sí, pero está con el director del diario. ¿Y por qué no lo interrumpís? Yo creo que es muy importante poner al personal en veredad. Muchos ni siquiera cumplen el horario. Llegan cuando quieren, se van cuando quieren. Décime, Dinardo, ¿estás alcahueteando a alguien en particular? No, no, no lo minimices. Lo de él es global. Permiso, disculpen la interrupción, Vero. ¿Qué es esa capelusa? Necesito hablar con vos. Señor Bayorrea, yo creo que tendríamos que poner un cartelito que las visitas personales no están permitidas de 8 a 22. ¿Qué se demacala, Dinardo? ¿Qué visita? El señor Apmiel es un excelente profesional, además de ser un amigo de la casa. Insisto, Vero, necesito hablar con vos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? Es sol. ¿Qué pasó con sol? ¿Qué? Me da calor. ¿Qué te da calor salir con un cameraman? Ay, no seas bobo, mirá si va a ser eso. Es que nos conocemos hace mucho vos y yo y me hace raro cuando se enteran. ¿Me pasaste bien anoche? ¿No se me nota en la cara? ¿Qué hacemos hoy? Lo que quieras. Yo soy como una gay, ya. Voy donde vos me digas. Eh, perdón. Eh, dejo la cartera y me voy. No, Mina, quédate, quédate. Yo voy para edición a ver cómo quedó tu nota. Mina, ¿qué pasó con la nota? Eh, bien, Pereira la llevó a edición ahora. Alejandra, ¿qué se saca? ¿Vos no tendrías que estar en mi estuario cambiándote? Sí, ahora voy, pero bajame un cambio que el tonito me parece que está de más. ¿Qué tonito? Te estoy diciendo lo que tenés que hacer. Mirá la hora que es. Te estás desubicando, Victoria. Yo entiendo que acá hubo una revolución. Pero ahora que estamos todos tranquilos, los quiero trabajando. Miguel no te está esperando en el móvil. Y vos quédate acá. ¿Qué pasa? ¿Tengo otra nota? No sé todavía, pero quédate por las dudas. De Carlos no se sabe nada. No, y es raro que no haya llegado porque él es tan puntual. No voy a fijar si está en maquillaje. Bueno, está bien. Dios mío, ¿la hora que es? A ver si me ayudas a encontrar a Carlos, por favor, hace algo. ¿Cómo no, Angelita? Angelita, las pelotas, Victoria. Escuchame una cosa. Mina, pasó algo serio. Tu sobrina Sol está grave. ¿Dónde está, peluza? Seguro que acá la encontrarán. Mira, todo va a estar bien. Pero, pero... ¿Dónde está? La están atendiendo en este momento. ¿Qué pasó, Antonio? Nada, atentaron contra mí, me lo pararon. ¿Cómo te lo pararon? Sí, no sé qué pasó. Solcito, ¿dónde está? Quiero verla. Quiero verla. Esperá, esperá. Decime la verdad. Está grave. Nuestro teatro de revista Cuenta con varios artistas Pero la primicia es la BD Llegan los obreros de la tina y el papel Saben desde luego que... Decime la verdad, Antonio. Jurame que no le pasó nada. Te juro que no. Ay, Dios mío, mi chiquita. Quiero verla. Ay, doctor, ¿cómo está? Dígame. Está todo bien. Está todo muy bien, por suerte. No, no, pero yo soy la madre. A mí dígame la verdad, doctor. Tranquilice, señora. La donina perdió mucha sangre. Hay que hacer una transfusión, nada más. Ahora necesitamos dadores. ¿Usted se acuerda del grupo de sangre de su hija? Eh, ay, ¿cómo era? Tranquila, Verónica. Eh, sí, universal RH negativo. ¿Y usted tiene ese grupo de sangre? Eh, no. No, pero lo anunciamos en el noticiero y vamos a tener dadores. Yo puedo dar. Ese es mi grupo de sangre. Pobrecita, qué garrón, che. Quema la leche, ¿no? Sí, un garrón. Aparte, ¿viste? Le hicieron un agujerito más. Ya tenía un agujerito en la nariz, un agujerito en el ombligo, un agujerito en la oreja. Bueno, suficiente. No sigan nombrando los agujeritos de la nena porque... Eh, no es un chiste, che. Lo digo cariñosamente. A mí me cae 10 puntos la nena. Habría que ir a visitarla, ¿no? ¿Qué pasa? Nada, que me cae bien. Nunca me dio bola, pero me cae bien. Bueno, pero ¿vamos a visitarla o no? Sí, bueno, vos tendrías que ir. En realidad vos vale, levantás el ánimo, si está muerta con vos. Cállate, palito. Cállate, palito. No, te lo digo, che. Por favor, cállate. Vayamos todos, pero primero cerremos el diario. Digo, si me ocurre, ¿no? Alvarinda. Dinardo, me voy a San Antonio yo, ¿eh? Bueno, está bien. Mirá, Alvarinda, la cosa viene complicada. Yo no me quiero aprovechar de la desgracia ajena, pero, ¿viste? Lo de la mocosa es grave. Sí, grave, es muy grave. Si Verónica me hubiera puesto al tanto, yo le evitaba ser grave. Bueno, ya está, ¿viste? Yo no creo que se salve, ¿eh? Y para una madre lo peor es perder una hija, ¿viste? Pero de nada. Tengo un pensamiento más positivo, es una criatura. Pero si yo tengo un pensamiento positivo, lo que pasa es que a mí me parece que esto Verónica no se lo va a aguantar y va a tener que renunciar al diario, al urbano. No solamente va a renunciar al urbano, sino también se va a retirar del periodismo, ¿viste? Ah, quiere decir que ahí usted... Y bueno, como buen periodista, anticipándome a los hechos, quiero que me hagas un favor. Mande, mande, jefe. Anda acá a la vuelta, a la imprenta, y mandame a hacer unas tarjetas que digan Miguel Dinardo, secretario de redacción. ¿Cuántas? Unas quinientas para empezar. Eso sí, por favor, que la letra de Dinardo diga, este negrita, con relieve, que tenga... Sí, un detalle, un aplique, algún filulete. Dejero por mi cuenta. Pero eso sí, por favor, ¿eh? Por favor, que sea sobrio. Elegantísimo. ¿Cómo te sientes? Nada, un poco débil. Estoy un poco mareado. ¿Por qué no bajaste, comiste un sándwich? Tranquilo, ¿eh? Sí, sí. ¿Vas a denejar, si no? No, tranquilo. Anda al canal, te voy a saludar a Vero y después voy para allá. Yo voy al canal, si me prometes que vas a comer algo. Sí, quédate tranquilo, no te preocupes. Entonces me voy. Hasta luego. Nos vemos después. Hasta luego. ¿Qué? ¿Satisfecho? Sos una maldición. Realmente. ¿Qué hiciste con mi nieta? No es el momento, Ignacio. No, no, no. ¿Qué hiciste con mi nieta? Te dije que te apartara de mi familia. ¿Te lo dije o no? Ignacio, por favor. No. Te quiero decir que... No quiero oírte hablar. Sos un infeliz. Eso es lo que sos. Y excusiste a mi nieta. No tenés límite. La culpa fue una fatalidad, Ignacio. Fatalidad. Eso es lo que sos. Una fatalidad, Paz. Vamos. Vamos, Tony. Sí, se va. Hola. Hasta luego. ¿Qué tal? Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Mery. Ya, hasta luego. Chao. Tranquilo, perro. ¿Está todo bien? ¿Vos seguísme? Estamos robando. No estamos robando. Bueno, un poquito. Es un poco trucho, ¿eh? Pero qué trucho. Ahora, escúchame, ¿cuánto tiempo voy a esperar que este tipo termine la noche? No, nos metemos directamente a hablar con un tipo de seguridad. En serio. No me mientas. No te estoy mintiendo. ¿Cuándo te mentí? A ver. Siempre me mentís. Y siempre te defiendo. ¿Qué pasa? Y me rompe un poquito las pelotas esto de que, puta, se la viva, ¿viste? Después yo me tomo las manos. Yo me tomo las manos después. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver, decime qué cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No sé lo... ¿Qué cosas? Lo del besito al otro día. ¿Fue tan feo el besito? ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? Qué lindo, sos un dulce. Fue un besito de amigo. No, otro besito de amiga. ¡Estás loco! ¡Dica, vamos! ¡Ay, voy a llegar tarde de culpa tuya, perro! ¿Qué onda? ¿Se van ustedes? Sí, nosotros trabajamos. ¿Tienen algo importante? ¿Un divorcio o algo así? Mirá, nene, un romance. Guillermo Andino nos va a presentar su nueva novia. Ah, qué bien, ¿no? Sí, muy bien. Que lo disfruten, che. Trabajo. Sí. Que la pasen bien. Sí, pero ¿vas al sanatorio? Sí, ¿por qué? Mándale un beso, la pendeja. Bueno. ¿Mándale un beso? Nada más. ¿Le manda un beso? Sí. ¿Le manda un beso? Me cae bien, esa pendeja. Linda, vamos. Tranquila, mi amor. Mamá está con vos. ¿Te acordás cuando eras chiquita y querías que me quedara siempre a tu lado hasta que te durmieras? Ay, mi amor, mi amor. Todo lo que estás sufriendo por mi culpa. Pero te vas a curar. Chiquita mía, yo te lo juro. Te vas a poner bien, mi amor. Esta mañana el director de nuestro noticiero, el señor Antonio Paz, sufrió un atentado. Le dispararon a quemarropa desde un vehículo en plena vía pública. Afortunadamente, nuestro compañero se encuentra en un perfecto estado de salud. Pero una joven que circulaba por el lugar resultó gravemente herida. En este momento, ella se encuentra internada con un diagnóstico reservado. Ay, ese negro de mierda, hizo todo mal. Qué horror. No entiendo de qué hablas. Anda, no te hagas la tonta, por favor. Ay, Dios mío. ¿Cómo se fue ese guacho? Qué culo tiene. Hola. Hola, señora. ¿Qué vedo le habla? Sí, mire, yo quisiera pasar a cobrar mi guita. ¿De qué guita me hablas? Está todo como el culo, flaco. Sí, sí, se complicó un poco. Pero escúcheme, usted deme lo que me debe y yo después se lo termino. ¿Sabe lo que pasa? Me parece que tengo a la yuta rondándome el cogote, ¿veo? Uy, mi imbécil, no vas a ver un mango. Me hiciste perder mucho tiempo. Vos no te das cuenta. Eh, señora, escúcheme. Conmigo no se juega, ¿sabes? Conmigo tampoco, estúpido. Bueno, este... Bueno, ahora me hizo calentar, vieja. Me importa un carajo quien sea, ¿eh? Me prepara, me prepara el doble, ¿eh? Diez lucas quiero. Diez lucitas. ¿Entendió? Después la llamo. Pero qué forro, debiera estar preso este. Vos deberías estar presa. Habló Santa Teresa de Jesús. Yo habré mentido, estafado, pero nunca maté a nadie. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, bueno, si no conoces la diferencia. ¿A dónde vas? Lo más lejos posible de vos. No quiero contagiarme de tu locura. Mariana. Mamá. Me da miedo, me da miedo. No me dejes, mamá. Soltame. ¡Mamá! Sí, te agradezco mucho. Sí, sí, claro, es una buena noticia. Bueno. Hasta luego. Chao, gracias. Muy buen rating. ¿Se sabía algo de la nena? Sí, recién me llamó Mina, está fuera de peligro. Antonio, perdón. Hay dos personas de la policía que lo quieren ver. Sí, hacelos pasar. Muy bien. ¿La policía? Sí, me deja solo, por favor. ¿No querés una cámara que cubramos todo esto? Vete, por favor. Bueno. Pasen, por favor. Buenas. Adelante. ¿Altavirano? Encantado. Mucho gusto. Siéntese, por favor. Muchas gracias. Mucho gusto. Encantado. Siéntese. Bueno, yo ya hice una declaración. Sí, sí. ¿Aquí la tenemos? Ah, sí, sí. Bueno, mucho no pude ver. No pude ver la chapa del auto ni del hombre que me disparó. Este, y después, bueno, me agaché para socorrer a Sol. Así que la verdad que no pude ver nada. Yo vine a preguntarle otra cosa. ¿Usted no sospecha de nadie? ¿No tiene ningún enemigo que haya armado una cosa así? Sí, yo sé quién fue. Fue mi exmujer. La primicia es una reina Que se viste y que se peina Para salir en tele Sabes desde luego que... Mejor, está mejor. Los médicos no pueden creer la fortaleza que tienen. Yo les dije que en esta familia somos todos muy tercos. ¿Puedo pasar a ver a mi nieta? No, papá, no, todavía no. Baigorria, usted vaya yendo. Porque va a tener que poner orden en la redacción. Y yo no sé hasta cuándo va a durar todo este baile. Hasta cuándo dura, hasta cuándo dura, hasta cuándo cierra. Tomate todo el tiempo que necesites. Bueno, yo voy yendo. Yo lo acompaño. ¿Ahora voy a buscar un café? ¿Quiere nada? No, no, yo no quiero nada. Ahí va. Ella detrás de ese hombre como un adolescente. ¿De qué hablas, papá? De tu mamá y ese hombre, Baigorria. El amante. ¿Qué me mirás? ¿No es cierto? Mira, papá, no sé si es cierto o no, pero... Me parece que no es momento para hablarlo ahora, ¿no? Sí, Fernando, vos vas a tener que reescribir esto porque no se entiende el concepto. Hiciste tipo telegrama, ponete las pilas, hacía algo redondido. Tengo la cabeza en cualquier parte. Bueno, todos tenemos la cabeza. El diario hay que sacarlo adelante, así que no podemos hasta librar las cosas personales. Hacéle esfuerzo, dale, por favor. Mirá lo que es esto. Hacéle esfuerzo. Hacéle esfuerzo se le pide a alguien cuando está bien de la cabeza. Lo que pasa es que este es el ejemplo del quemado. El hospital del quemado. No me provoque, nena, por favor, no me provoque. No me provoque. Ocupate de tu esposa. No estoy hablando con él. ¿Está claro? ¿Qué cosa? Tus cosas. ¿Qué mis cosas? Qué tarado, ¿por qué? Che, a ver, ¿qué pasa? ¿Te la vendieron mal cortada? Cortada vas a quedar vos y me seguís jodiendo, así que por favor te lo pido. Estás muy duro, es un papelón acá en la redacción. Tenés que cuidarte. Ay, ya, ya. ¿La vas a cortar? Decidiste, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dar un beso o me vas a pegar? Che, córtenla. Che, che, córtenla. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, es un tarado, es un imbécil. ¿Te lastimó? ¿Eh? No puede, no puede. No puede. Mira, hacé el trabajo que te pedí bien porque ya las pelotas me las estás hinchando, pero muy seriamente. Ya las tengo así. Por favor, no me jodas. Hacé trabajo en la computadora, no me jodas. Yo, déjame dar. Sí, cómo tenés que hacer las cosas. Hernandito, ¿puedes venir un momento a mi escritorio? Andá con tu papito. Cuídate el orto. Bueno, dale. Dale, cuartita. A ver, toma. Es hora que empieces a escribir cosas en serio. Quiero que me hagas un artículo sobre la extensión de la red subterránea que es, viste, que es para lucirse. No, te agradezco mucho, pero no, estoy ocupado. No, ¿qué pasa? ¿Qué es más importante que esto? Espera. Tengo que rehacer todo el informe sobre contaminación visual que hicimos con Pablo y lo tengo que hacer todo de nuevo. Pero eso no va, no va. Olvídate. Eso guardalo, archivalo, porque eso no va. Linardo, te pido, por favor, mirá que tengo muchos quilomos. ¿Quilombo? ¿Quilombo? Hablando de quilombo. Che, ¿cómo andás con ese problemita de la guitarra? Acá estoy esperando que salga el adelanto que me prometiste. Sí, sí, yo ya lo quiero. Te lo voy a conseguir. Hablé con contaduría, eso, viste, está marchando. Después pasa Bayorrea. Cuando Bayorrea me llame, yo hablo con él, viste, le hago firmar y, pero no te olvides que el que consiguió el adelanto soy yo, ¿eh? No te olvides, el adelanto te lo consiguió a Dinardo. Sí, gracias, Dinardo. Bueno, che, hablando de guitarra, ¿eh? Cualquier problemita que tengas, si necesitas unos pesos, 10, 20 pesos, ¿eh? Para el almuerzo. No, te agradezco mucho, está bien así. ¿Está bien así? Sí, sí, sí. Pues mirá que yo no quiero que los compañeros pasen hambre, ¿eh? No, en todo caso le pido a Camerota que me dé unas vitaminas, donde hambre no me voy a morir. Qué buen sentido del humor, me gusta eso de grande, ¿eh? Hay que ponerle el pecho al temporal. Muy bien, pibe, muy bien. Bueno, ahora andá, ¿eh? Y me haces esta notita, ¿verdad? La ve de subterráneo, ¿eh? Vamos, hace mérito con Dinardo, que no te va a ir mal, ¿eh? Eh, pibe, ¿eh? Dale. Cerrame la puerta, ¿eh? Qué boludo. Disculpe, ¿señora de paz? Sí, ¿usted quién es? Policía, señora, me va a tener que acompañar. Por favor, colabore. Sí, 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 yo colabore, pero no me toque, por favor. Colabore, por favor, señora. Ya está el informe, lo necesito ya, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo no? Dinardo me dijo que ese informe no va. ¿Cómo que no va? Me pidió que haga otra cosa. ¿Cómo que no va? Hace cinco días que estamos trabajando en el informe. No la mento mucho hablar con él. Perdóname, ¿vos sos el cahuete de Dinardo ahora? No, no soy el cahuete de nadie. Déjame tranquilo que te trabaja. No te olvides que vos estás acá por mí, ¿eh? No te olvides de eso, ¿eh? Ya lo sé, déjame trabajar. Traidor, traidor. Ahora respondés a Dinardo. Escuchame, ¿qué es eso que mandás el artículo al bombo, vos? Hace cinco días que estamos laburando con ese informe. Pero vos te tenés que actualizar la ecología, ya no le interesa a nadie. A vos no te interesa, querido. Pero escúchame, si no está Verónica Ibagori y al que decide las cosas acá, soy yo. Déjate de decir, huevada, cuando podés joder la vida a todo el mundo acá adentro, no te das cuenta. Mira, el informe no va. Si no te la bancás, renunciá, querido. Renuncia a vos, querido. Renunciamos a como mejor al diario, Dinosaurio Carnívoro. Ah, muy bien, Dinosaurio. Sí. Me gusta que me llames así, porque yo soy parte del inventario, como cariñosamente me lo dice Bajor. No es un inventario, huevón, vos sos un invento. Vos podés trabajar como periodista en este país y en otro, sabés qué, ni de cadena. Mira, yo tengo cosas más importantes que hacer. O sea que no quiero tener discusiones estériles con vos. No, yo tampoco voy a discutir con vos, no voy a poner a tu altura, querido. Vamos a ver, mirá, acá queda una cosa muy en claro. A ver. Vos y yo no podemos trabajar juntos, ¿no? Me parece muy bien. Alguno de los dos se tiene que ir. Perfecto, que lo decida Bajorria, pero el que pierde se la banca sin chitar. Ah, andá desocupando las cosas del escritor. Vamos a ver, vamos a ver quién desocupa el escritor. Vamos a ver. Jefe, por fin, lo estaba esperando para manducar algo. Vamos a tomar algo, a charlar. Ahórrese ese comentario porque es impertinente. Esto sea insolente porque hoy no es mi día de Pascua. ¿Las llaves se las queda usted, jefe? No, téngalas y lleve el coche para que lo laven porque es un chiquero. ¿Cómo no? Quedará como nuevo. Calixto, querido. Escúchame, llévalo esto a Dinardo de parte mía. Venga, Calixto llega sin preguntar. Buen pibe. No, no, hablá con la secretaria del senador. Pará, Calixto, pará. Un segundito, ¿son los disque que te pedí? Negativo. Esto es un paquete para discerdo de parte de Divotom. Dame. Hola, hola. Sí, andá, andá, cerrado, andá, andá. Sí, no, no. Ah, sí, te escucho. Tenemos que forzarnos más, tenemos que llegar más a la gente. Sí, pero a la gente, como viste, le gusta parte de la verdad, le gusta la verdad, pero también con su show. 70 de verdad, 30 de show, viste, algo, lágrimas. Sí, pero la gente está mal, no le podemos darle eso. Es mucho, no hay que darle y darle tanto. Bueno, Antonio, ¿vos le dijiste a la policía que yo te mandé a matar? ¿Eso dijiste, hijo de puta? La primicia es una reina que se viste y que es... Chicos, miren lo que les traje. Kinder Joy. Kinder Joy, abra, cadabra, sopla. Volvió Kinder Joy. De un lado, una deliciosa crema rica en leche con chocolate y dos crocantes bocaditos. Y de... ¿Pero cómo te da la cara para venir a verme a mí aquí? Por favor, alejate de mí. Hace rato que me alejé de vos. Lo único que le pido a Dios que te ilumine para que te des cuenta el daño que me hiciste durante años. Lo que yo sufrí al lado tuyo. Fuiste un hijo de puta, Antonio. Pero yo quiero recuperarte. Quiero que estés conmigo otra vez. No lo podés entender. Te lo pido por favor, mi amor. Perdón. Pero vos estás loca. Por favor, viste, hace algo. Por favor. Andáte de acá. Andáte de acá. ¡Pelo, tu vaso! Así te cargo, Yamila, por favor. Date, déjame paz, querida. Andáte de acá porque llamo a seguridad y te hago sacar a patadas. Antonio, ¿qué pasa? Te llamó la policía para que yo declarara la vergüenza de mi vida. No sabía qué hacer. Por favor, contále. ¿Qué no sabías qué hacer? Mentira le dijiste. Zafate. No sé cómo hiciste. Basta, Mariana. Basta. Alejáte de acá porque te hago sacar. No me voy a ir de acá. No me voy a ir de acá. Andáte de acá. ¡Cagamos! Llegó la hija de la costurerita. ¿Ahora qué venís? ¿A coser los dolores a Antonio? ¿O a toquetearte un poquito, querida? No, basta, Mariana. Por favor, sáquenla de acá. ¡Sáquenla de acá! Está bien, Antonio. ¡Llamen a seguridad, por favor! ¡Despán de vos, eh! Me voy a ir. Pero tené una cosa clara, ¿eh? Vos tenés muchos enemigos, así que no me culpes más a mí. ¿Me entendiste, pedazo de pelotudo? No me persigas más. No, yo estuve casado siete años con una loca. Loca, sí. Pero no come vidrio. No le crea ni media palabra lo que dice, ¿eh? Es la puta que la parió. Me parece realmente increíble que en un momento en que la hija de Verónica, nuestra secretaria de redacción, se está debatiendo entre la vida y la muerte, acá ustedes peleándose como si fueran chicos. Yo le doy toda la razón del mundo, señor Baigorria. Creo que en realidad tendríamos que estar ocupados del tema de salud de esta chica, pero hay una cuestión que me parece de suma urgencia. Hay un intento prácticamente de toma del poder por una de las personas más jerarquizadas de la presa, el señor Dinardo, un momentito, no termine. El señor Dinardo está prácticamente intentando usurpar el poder y yo me veo en la obligación de denunciarlo. Y como tengo huevos, lo digo acá delante de él y delante de suyo. Mira, Molina, a mí lo único que me interesa es el diario, el urbano. Lo único que me interesa es que el diario salga todos los días con la misma calidad. Está mintiendo, señor Baigorria. Lo único que le interesa es trepar, trepar, trepar. Y eso no tiene límite y yo me veo en la obligación, por el bien de todos, de denunciarlo. Es lo que estoy haciendo yo. Estoy denunciando el intento de usurpación del poder del señor Dinardo. A mí nadie me puede acusar de eso. Yo jamás le quiero serruchar el piso a Verónica. Por favor, ¿de dónde sacaste eso? ¿Dónde va? Este, de acá. Señor Baigorria. De esto estoy hablando. ¿Qué es esto? Saque sus propias conclusiones. Miguel Dinardo, secretario de redacción, el urbano. ¿Cómo explica esto Dinardo? Miguel Dinardo. Este... Es un absurdo. Esto es un absurdo. Es una broma de mal gusto. Esto es una cama. Es una cama. No hace falta tener mucha imaginación para darse cuenta, señor Baigorria. Un momentito, Molina. Me gustaría saber quién te dio esto. Calito. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Me permite, señor Baigorria? No, no, no. Que me llaman del taller. Pero no. Que quiero hablar con ese nano. Con ese proyecto de cadete. Por favor, que me dé una explicación. La explicación la tenés que dar vos, Dinardo. Dejá de tirar la pelota afuera que me sacá de quicio. Sí, mira, 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 mira lo que hago con las tarjetas. Mira, mira, mira lo que hago con las... Esto es una falta de respeto a mí, a Verónica. Es una falta de respeto sin inteligencia, señor Baigorria. Porque yo fui secretario de redacción por un día. Interino, es verdad. Y no hice una sola tarjeta. La voy a hacer justamente ahora, en este momento que Verónica está pasando por un momento terrible. No. ¿Y quién tenía las tarjetas? El señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están las tarjetas en mi bolsillo? ¿Hay tarjetas en mi bolsillo, señor Baigorria? Hay tarjetas. Fíjese, vaya a mi escritorio. Revise todo. Yo... A mí lo único que me interesa es el urbano, señor Baigorria. ¡Metenlo en la cabeza! ¡Es una cama, señor Baigorria! En cuanto aparezca Calixto, que venga inmediatamente en la piscina. ¿Qué hice ahora? Nada, no hiciste nada. Lo que pasa es que siempre senté una víctima. Señores, yo desaparezco, me fumo. ¿A dónde vas? A ver a la hija de Vero. Pero si me quedo acá, mato a cuatro. Acá que voy con vos. No te olvides pedirle permiso a la bestia corrupta. Que me venga a buscarla. Saludos a la nena. ¿Qué te pasa? No te enganches. Saludos a la nena. No te enganches. Sánchez, no te enganches. Sánchez, no... Hola. Hola. ¿Cómo está? Mejor. Esto es una locura, Vero. No hace falta que lo digas. ¿Papá? Se fue a casa con mamá. Estaba muy alterado, ¿no? Sí, muy. Sentate, Mina. No, no, no. Así estoy bien. Chiquitita. No te muevas. No te muevas. Me enteré que Antonio le dio sangre. Sí. Lo menos que podía ser, ¿no? Bueno, tienen la misma sangre. Mina, te lo pido, por favor. Por favor, no es el momento. Me parece que es el momento justo para que hables. No seas tan dura, por favor. Por favor. Manu, no se peleen, por favor, porque a mí me hace mal. No, si no nos estábamos peleando, mi amor, no. No, yo las escuché, mami. Son hermanitas. No, no, te pareció, mi amor. No. Bueno. Yo salgo un momento. No, vos quédate conmigo. Por favor, quédate. ¿Sabes qué pasa, mi amor? La tía tiene que hacer unos llamados telefónicos. Ahora vuelvo. Rapidito. Sí. No, me sé que te hace mal. Descansa. Mirá, de lo que vos me contás, la conclusión que saco es que esta chica Katy a vos te provoca. Es que no... Y vos entrás. Entrás como un caballo. Entrás como un caballo, como un perro, como un gato, como cualquier tipo de animal. Pero siempre entrás. Y tenés que abrirte esa situación que a vos no te conviene. Eso ya lo sé, Pablo. Ya sé que ella me provoca y ya sé que yo entro. Así que mejor no hablemos más de Katy. Bueno, no. No, era solcito, tranquilo. A sol. A sol, a solcito, sí. Sol. Solcito, sol. Bueno, sol, solcito, sí, sol. Decía, Fernando, vos, una pregunta. ¿Vos te das cuenta que estás viviendo una vida que es la única que tenés? ¿No? Entonces que depende de los actos que hagas. Digamos, vos podés hacer cosas que sean buenas para tu vida o cosas que sean malas para tu vida. ¿Vos eso te das cuenta? Sí, me doy cuenta. ¿Y vos creés que esta chica sol es algo bueno para tu vida? ¿Realmente vos creés que no? ¿Por qué me estás diciendo eso? Yo creo que es una chica que es muy pendeja, ¿viste? Más pendeja que vos que ya de por sí sos un pendejo. A mí me parece que es muy zarpada. Es más zarpada que vos que ya de por sí sos zarpada. Un momentito, ¿yo te puedo decir lo que pienso con respecto a eso? Pero por favor, para eso somos amigos. Creo que vos tenés la cabeza podrida y que vos no creés en la amistad entre el hombre y la mujer. Porque Sol es mi amiga. No. Y aunque vos no lo puedas creer. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué decís que no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántas amigas tuviste en tu vida? ¿Yo qué tenía? Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Ah, ¿no tuviste? En el secundario tenía una amiga. ¿Una amiga en toda tu vida? Sí, una feita gordita, pero divina. Ah, feita. ¿Y mi amiga? Son dos amigas actuales, no son nada feitas. ¿Vos querés conducir la conversación a que yo soy un tipo que tiene la mente sucia? Y yo no tengo la mente sucia. Sí, la mente sucia. No, 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 no tengo la mente sucia. La relación con las dos chicas es algo que yo... No, no, no te puedo explicar a vos, porque vos quizás no lo puedas entender. Claro, porque no me da la cabeza, ¿no? No, porque tu cabeza está repleta de alcohol. Y cuando hay tanto alcohol, los pensamientos no tienen el lugar para entrar. Vamos a ver a la chica, dale, boludas. Tony, yo voy más tarde, ¿eh? Pero llávales mi saludo. Está bien. Sabés una cosa, pelo. ¿Qué? Me arrepiento de haber acusado a Mariana sin pruebas. Me parece que fue una locura de mi parte. No, no, Tony, no podés ser tal culposo con lo que te hicieron esas dos mujeres. Mariana no es una santa, pero todo el quilombo empezó cuando yo la dejé. Y dejate de joder, de hacerte cargo de lo que no te corresponde. Esa pelotuda te cagó siete años de tu vida o te olvidaste. Difícil que me olvide. Bueno, entonces, mira, lo que tenés que hacer ahora es poner las pilas en tu trabajo, en rehacer tu vida, así que cortala. Está bien, tenés razón, pero no puedo dejar de preocuparme. Que se preocupe la madre. O si no, que la internen a las dos. Y olvídate. Che, ¿por qué tenés esa cara? Ah, tuve un día difícil. Además, no sé, de pronto tengo miedo. Me bajó todo el miedo. Mirá, a la maldad se le está acabando el repertorio. No sé. No estoy tan seguro. Señora, ¿la puedo ayudar en algo? Perdón. ¿A mí? La primicia es una reina que se viste y... No hay nada. ¿A dónde va? Vengo a ver a mi hermana que acaba de parir. Está bien. ¿Conoce el número de habitación? Por supuesto. No, Viti. Bueno, cuando llego te cuento. Eh, mira, en realidad yo los estaba llamando para decirles que voy a demorar un poquitito. Ok. Bueno. Chao. Mira. Ay, Antonio. Recién estaba llamando al canal para decirles que iba a llegar un poco más tarde. Está bien, no te preocupes. Mi hija no te cubre. Sí. ¿Cómo están solas? Mira, ella recién se despertó y, bueno, aparentemente está reaccionando favorablemente. Una buena noticia. Me encanta que se preocupe por ella. Cualquiera tuviera hecho lo mismo. No lo sé. ¿Puedo agarrar? ¿Usted está muy cansado? Sí. Sí, son muchas cosas juntas. Eh, ¿tus padres están? No, no se preocupe. Papá ya se fue. Mira, yo sé que tuve una agarrada con usted y eso me da muchísima vergüenza. Pero él es así. No, también no se preocupe. Ya pasó. Ok. ¿Vos cómo estás? Creo que bien. Pareces una nenita. No soy una nenita. ¿Vamos? Dale, en serio. Porque vos no me tomás, en serio. Unos drinkes en la costanera, mirando al rey. No, no, tengo una mejor. ¿Conocés el obrero en la boca? Sí. Es un bolillo. Tengo 15 pesos, Cris. 15 pesos. Sí. Mirá, con 10 pesos comemos en la boca. Dos con 80. Ay, ay, ay. Dos con 80 el viaje de Bondi. De vuelta los dos. Nos quedan dos con 20 como para reventar la noche. ¿Verdad con dos con 20? Dos con 20. Buen día. Buen día. ¿Cómo lo ves? Busco a Fernando Álvarez. Sí, lamentablemente no está en este momento. ¿Cómo que no está? No, no está. ¿Si me citó hasta ahora? Sí, pero no está. ¿A qué hora va a volver? Y lamentablemente tampoco me dejó dicho. Así que... O sea, no sabés. Pero vos no estás para eso. Bueno, no lo reclame, don. No está, no está. Mirá, Linda. Yo de acá no me muevo hasta que ese turro aparezca. Bueno, bueno. Tranquilo, Esqueleto. Tranquilo. ¿Ahí está? ¿Verónica? ¿Cómo estás? Hola. Gracias por venir. ¿Cómo está? Está mejor. Mejor. Ahora tiene que descansar. Le traje unas flores. ¿Puedo ir a verla? Ah, sí. Yo la sabía en el pasillo, habitación 215. 215. La debo cargar, ¿no? Sí. Muy bueno. Me conviene a su silencio. Sí, contame, ¿cómo estás vos? Qué sé yo. Más o menos. ¿Cómo puedo? Querés tomar un café, querés chatar un rato, ¿eh? Tenés ganas de hablar, descargarte un poco. Me imagino lo que les haré esto para vos, lo que les haré, lo que les haré, lo que les haré. Lo más grave pasó. Sí, yo te entiendo perfectamente. Para una madre, haberse querido una hija, va a ser la cosa más terrible, ¿verdad? Es que mi hija es todo lo que tengo en Molina. Bueno, va a salir todo bien. Te van a ver llorar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya en el cielo no vi más estrellas. Las hemos convertido en nubes blancas con gusto a amargura Ya en las calles no quedan más caras que mirar Nos hemos convertido en rostros sin sabor, ojos sin expresión Y en mi pecho no late más mi corazón Lo han convertido en un entranaje sin razón Y en mi pecho no late más mi corazón Lo han convertido en un entranaje sin razón Sin razón Sí, mi amor, sí